Una lluvia ligera en Puerto Vallarta, en la costa pacífica mexicana, donde rige la emergencia ante la inminente llegada del poderoso huracán Patricia. El ciclón de categoría 5 presenta vientos sostenidos de 325 kilómetros por hora y es considerado como el más potente jamás registrado en el mundo. Las autoridades se preparan para recibir el impacto con probables efectos catastróficos. Puede alcanzar rachas hasta de 420 kilómetros por hora. Nunca en la historia tenemos referencia de este alcance de un ciclón. El gobierno suspendió las actividades escolares en zonas de riesgo y anunció cortes preventivos de energía eléctrica. La fuerza del fenómeno podría destruir casas que no estén cimentadas con acero. También se ordenó el cierre de puertos y el cese de vuelos, así como el desalojo de poblados costeros y la evacuación de turistas. La zona hotelera que da a la playa, ahorita absolutamente no hay un solo turista. Ya fueron desalojados todos. Mientras aumenta el oleaje, las autoridades pusieron a disposición refugios anticiclónicos. Se espera que el fenómeno toque tierra la tarde de este viernes y que por su tamaño e intensidad atraviese las dos sierras madres del país hasta ingresar al Golfo de México para después internarse en Estados Unidos. El gobierno estadounidense ofreció su ayuda a los mexicanos ante estas circunstancias.